El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hoy inicia la segunda fase de su plan contra el huachicol. Informó que las fuerzas federales reforzarán la vigilancia en 1.600 kilómetros de ductos en donde están los principales canales de transportación de combustible. Sin dar una fecha para el restablecimiento del abasto de gasolina en el país, el presidente Obrador reiteró que no se ha dejado de comprar gasolina al exterior y aseguró que hay gasolina, diésel y turbosina suficiente. López Obrador aseguró que su gobierno seguirá desplegando todas las acciones que sean necesarias para combatir el robo de combustible.